Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Todo bien? ¿Cómo están de tareas, de cosas por hacer? ¿Van avanzando? ¿Van avanzando? Bueno, pues me dejaron, me dejaron vistiado. Avanzamos, muchachos, avanzamos. Poco a poco vamos avanzando en nuestro afán de ir concluyendo con la asignatura. Veamos qué teníamos para el día de hoy. Déjame ver, cálculos básicos. No teníamos nada, ¿no? Ya, corto hasta el 23. Perfecto. Esta fue la última. Ya. Excelente. Entonces, si no tenemos pruebas en el camino ni tareas por enviar, vamos con más ejercicios. Este es nuestra asignatura. No teníamos. No teníamos. No teníamos. No teníamos. balance de múltiples unidades, balance de confección química, introducción. Ya, entonces, vamos a nuestro libro, yo creo que un buen libro para empezar con esto, es del señor Jimen Blaud. ¿Cómo van con sus ejercicios, chicos? ¿Están trabajando los ejercicios? ¿Están haciendo ejercicios por semana o por día? Sí, pero es ahí más o menos, uno que otro. Uno que otro van avanzando, bueno, poco a poco. No lo dejen todo, pero al final no esperen aprender solo con los ejercicios de aquí de la clase, sino pues esto se complementa con algo que ustedes vayan trabajando de forma constante en la vida diaria, ¿no? Muchos ejercicios, cientos de miles, es la sugerencia que se hace para que usted pueda ir entendiendo lo que va sucediendo dentro de la asignatura, ¿de acuerdo? Y, como siempre les repito, es muy importante de que usted cumpla con esta parte por su lado, ¿verdad? Y, pues, traigan las preguntas a clase, traigan las preguntas a clase, digan, ¿sabe qué profe? Estábamos haciendo esto, pero no nos salió, nos puede indicar qué pasó aquí, estaba haciendo esto, pero no entendía aquello, etcétera, etcétera. Yo asumo que si no me traen preguntas a clase, voy entendiendo de que lo entienden, o sea, lo que lo entienden, lo van comprendiendo, se sienten seguros dentro de lo que es los cálculos, el uso de las herramientas para hacer los mismos, etcétera, ¿no? Ya, entonces, resolución de problemas de balance de materia... Bueno, hagamos un problema primero, antes de hacer estos de balance de materiales con reacción química, quiero hacer un ejercicio en el cual tengamos múltiples unidades sin reacción química, ¿no? Ya con eso le podríamos dar por cerrada a esta parte. Vamos a ver este ejercicio aquí... Ya. Exacto, resolución de problemas de balance de materia en los que intervienen múltiples subsistemas. Perfecto. Para lo cual, pues, la única norma, llamémosle así, del sistema, en esto cuando tienes múltiples unidades, es que sepas delimitar el sistema cada punto en el cual se convergen las corrientes, es decir, donde se junta una corriente con otra, o donde se deriva una corriente con otra, en varias partes, pues, desde ahí es un punto digno de hacer un balance, como lo pone aquí este mismo, este gráfico, ¿no? Cierto, puntos de unión de múltiples conectados en serie, ¿sí? Fíjate, ¿dónde harías tu balance en este gráfico? ¿Dónde plantearías tú los balances de materiales en este gráfico? Aquí lo que está marcando el gráfico en términos generales, ¿no es cierto? Es, pues, un proceso en el cual, pues, tienes una entrada directamente al proceso, tienes otra entrada a la línea del proceso y tienes una derivación del proceso, ¿sí? Entonces, si lo vemos de forma como un poco más crítica, fíjense, aquí tenemos un punto en el cual nosotros tenemos que hacer un balance en esta parte de aquí, ¿sí? ¿Dónde se junta la corriente? ¿Dónde se junta la corriente con una corriente nueva que está entrando? Que veo que es por el error del gráfico, ¿no? Aquí está entrando la corriente número 2, ¿verdad? Y se junta con la corriente número 1 para formar la corriente número 3, así no sea un equipo, sino que es un punto en el cual se juntan dos corrientes de proceso con distintas concentraciones, evidentemente, ¿no es cierto? Es digno de hacer un balance. Evidentemente, hay que hacer el balance en el mismo, en el proceso como tal, ¿sí? Hay que hacer un balance aquí en el proceso como tal, en donde tendrías el ingreso de la corriente 3, el ingreso de la corriente 4 y la salida de la corriente 5, ¿sí? ¿Este proceso puede o no tener reacción química? Este proceso de aquí, este cuadrito que está dibujado acá, pues puede o no tener reacción química, y luego necesitamos hacer otro balance. Necesitamos hacer aquí otro balance. Eso, aquí en este punto en el cual, ¿sí? Se nos divide la corriente 5 en la corriente 6, que puede ir a otra unidad de proceso, y en la corriente 7, ¿de acuerdo? Entonces, si tú ves, aquí son tres puntos de balance lo que nosotros tenemos que ver, cómo encuentras o cómo estableces los puntos de balance, pues viendo el proceso, ¿sí? Y pues la regla es punto en el cual se nos juntan dos o más corrientes. Este es un punto en el cual hay que hacer de balance. Es claro además, no sé si para ustedes, pero es claro además de que este sistema tiene un balance global, que lo estoy colocando aquí en color, en color azul grande. Ahora lo voy a cambiar a color rojo para que ustedes lo miren, ¿sí? Miren. Ese es el balance global, ¿de acuerdo? Este es el balance global, y en el cual entra la corriente 1, ¿sí? Se junta con la corriente 3, con la corriente 4, sale la corriente 7 y sale la corriente 6, ¿de acuerdo? Este es el balance global, ¿sí? Y los balances que están intermedios, pues se les conoce como balances parciales, ¿de acuerdo? Entonces se sigue la misma lógica que habíamos hablado en lo que son las ecuaciones independientes, ¿sí? Aquí debes tener mucho, pero mucho cuidado en saber cuándo las ecuaciones del balance global las puedes colocar dentro de tu sistema de ecuaciones de los balances individuales, ¿sí? Recuerda que hay que buscar ecuaciones independientes, y las ecuaciones independientes van a salir, se van a originar de los balances independientes que tú hagas, así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema se empieza a resolver, es decir, se empiezan a plantear los balances de cada uno de los puntos, de estos balances que están escritos aquí en color azul, pues se busca, ¿verdad? De estos balances que están aquí en color azul, lo que se busca, pues son tratar de resolver las ecuaciones. Y sí, y sólo sí, es necesario utilizar las ecuaciones del balance global, se lo utiliza, pero de manera de precaución, ¿por qué? Recuerden que la suma de las ecuaciones parciales originan, generan, reproducen las ecuaciones globales, ¿de acuerdo? Entonces, en mi experiencia, ya les digo, el balance global, el que encierra todo el proceso, digamos que es la función objetivo, es la forma de comprobar que los balances parciales están adecuadamente hechos, ¿de acuerdo? Usted piense que en estos sistemas de los cuales tienes múltiples balances dentro de las unidades, es preferible resolver el sistema pues con los balances parciales, ¿sí? Así como hacíamos en las ecuaciones, en el balance de una sola unidad, que buscábamos las ecuaciones independientes para resolver el sistema, exactamente igual, esa misma lógica sucede acá. ¿De acuerdo? Me gusta el gráfico de la siguiente, fíjate, de la siguiente unidad, ¿sí? Fíjate, si tú ves el balance global, pues tienes una corriente de entrada, la F, tienes una corriente de salida, la W, ¿de acuerdo? Y tienes una salida P. O sea, esto sería, si nosotros lo queremos dibujar en otro sentido, ¿no es cierto? Este diagrama de flujo lo podrías traducir, lo podrías simplificar como si fuera un proceso que tienes una entrada y dos salidas, ¿sí? Pero, ojo, esa es única y exclusivamente algo llamado el balance global, ¿de acuerdo? Los balances globales. Dentro, se ve que, se ve de que tienes tres, tres balances distintos, ¿no? Tres balances diferentes, fíjate, aquí tienes el 1, aquí tienes la salida, la que se le llama WM, y pues aquí tienes la tercera salida, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá es del balance global, ¿de acuerdo? No se sabe qué es lo que tienes dentro, pero evidentemente, ya por el gráfico explicativo que nos pone el autor del texto, es que tienes tres subsistemas dentro. ¿De acuerdo? Entonces, los balances parciales van a salir de esos subsistemas, ¿de acuerdo? Y el balance global se lo considera exclusivamente como materia de comprobación o, si vas a resolver esto utilizando el solve, pues desde la función objetivo, ¿de acuerdo? A los balances globales hay que tenerles mucho cuidado, hay que ser muy observadores de esto, ¿de acuerdo? La recomendación, vuelvo a repetir, es resolver el sistema con los balances parciales. Si ya después de hacer todos los chanchullos matemáticos, todas las, sí, las ecuaciones, resoluciones, sistemas, etcétera, matemáticos, con los balances internos, no se logra resolver el sistema, ahí y solo ahí se debe considerar el balance global para no, para no, pues, confundirnos, ¿de acuerdo? Si de entrada le quieres ir considerando el balance global, ten por seguro de que te van a empezar a salir incoherencias matemáticas como que 0 es igual a 0 o que 1 es igual a 1, ¿sí? Pues, y eso, entonces, ya te digo, mi recomendación es que cuando empieces a plantear los balances este center exclusivamente en los balances independientes, ¿de acuerdo? Ya, a ver, vamos a ver, balance de materia, busquemos un ejemplo, un ejemplo, cualquiera que este sea para, miren, múltiples unidades en las cuales ya estos ya están resueltos, no voy a tomar un ejercicio resuelto porque la filosofía recomendada cuando tienes ejercicios resueltos en los libros es que tú los vuelvas a resolver, es que tú los vuelvas a resolver los ejercicios que están planteados en los libros, así como está este ejemplo 3.16, ¿verdad? Y compares lo que tú haces con lo que te da el libro, ¿de acuerdo? Desde los pasos, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Busquémonos un ejercicio de varias unidades sin reacción química, oh mira, prueba de autoevaluación, oh, este podría ser, mira, este, ¿de qué nos podría ir bien? En la figura PAE 3.351, ya, aquí está, se muestra unidades de separación de dos etapas dado un flujo de entrada de mil libras por hora, debería ser esto, ¿no? Porque libras K no había escuchado bien, sí, debe ser uno, y además dice flujo de entrada, ajá, ya, veamos cómo está, este de acá también, ah no, este de aquí es con reacción química, fíjate, necesitan que veas la palabra quemador, convertidor, aquí ya tienes reacción química, ¿de acuerdo? Entonces hagamos este sin reacción química, vuelvo a, eso quiero volver a la imagen anterior, ¿sí? que es donde les estaba explicando aquí, esta imagen de aquí, fíjate, esta imagen, esta parte central de aquí, pues, puede ser un balance con reacción química o sin reacción química, ¿de acuerdo? O sea, este proceso que está aquí donde se une la corriente 3 con la 4 y sale la 5, ese proceso puede ser con reacción química o sin reacción química, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Vale, entonces hagámonos esta de la prueba de auto evaluación como para expresarnos, ¿cierto? este, 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 este ejemplo, ¿no? Fíjate que les da como auto evaluación dos pruebas, ¿no? La de balance sin, sin, balance sin, en reacción química en dos unidades y balance con reacción química en dos unidades, bien, entonces vamos a buscar nuestro libro de Excel, ejercicios en clase del capítulo 4, muy bien, mientras se abre esto les hago la misma pregunta ¿qué les dice a otro de mis cursos dado que ya estamos acercándonos vertiginosamente al final de clase, al final de la, del tema, ¿no? Bien, entonces, fíjate, aquí tengo el deber de los problemas de Doran, esto es un, es una actividad individual de cada uno de ustedes, tenemos la lección de la primera unidad que también es la actividad individual, ¿sí? O sea, tenemos dos actividades individuales para nuestras notas, ¿verdad? Aquí, fíjate, tenemos una lección número dos que es procesos y variables de procesos, esta lección también es un componente individual, lo que veo que me está faltando aquí en cálculos básicos ahora que me, que estoy revisando esto, es los componentes de grupo, les coloco el sílabo para que, pues, ustedes vean y recuerden lo que les estoy hablando, a ver, hagamos una revisión súper rápido del sílabo para ver cómo estamos avanzando, ¿no? Vamos a ver, la hablar, descripción, sí, unidad, la, 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 generalidad dimensional, sistemas de unidades, conversión de unidades, ecuaciones dimensionalmente homogéneas, ecuaciones dimensionalmente heterogéneas, todo esto lo cubrimos en la unidad número uno, luego pasamos a la unidad número dos, en que hablábamos de lo que son definiciones, temperatura, masa volumen, velocidad más y que volumétrica, lo hicimos también, tensidad, relaciones de composición, presión, viscosidad, y hablamos de cómo, fíjate, respecto de la medición de la viscosidad, ¿de acuerdo? Es una unidad que también le veo alcanzada, ¿sí? Con los mapas mentales que hicimos, estamos ya por terminar la tercera unidad, que es tipos de sistemas, introducción de operaciones mentales, se va hablando dentro de cada una de ellas, ecuación general de balance, la hemos hecho, representación de procesos, diagramas de bloque, flujo y PNID, también la hemos hecho, ¿sí? Asignación y codificación, está hecho, ecuación total de conversión, ecuaciones parciales para cada componente, lo estamos haciendo, hablamos de grados de libertad, estamos de lo que son balances de materiales, y tenemos que hacer, pues, recirculación, derivación y purga, esta parte se la ve dentro de los balances con múltiples unidades, que es lo que estamos empezando el día de hoy, ¿vale? Y la cuarta unidad, es estequiometría, relaciones de cálculo, que ya es balance con reacción química, ¿no? Que hoy día, si damos una introducción de esto, ¿vale? Y ya podríamos pasar, cuadro general de balance de masa, y estamos utilizando el cuadro general de balance de masa, pero de una manera como más simplificada, ¿no? Balances de procesos con estequiometría desconocida, y balance de procesos combinados con este reacción química, que ya con esto vamos terminando la próxima semana. Entonces, pienso yo de que estamos en un buen avance de sílabo, no nos hemos saltado nada, hemos ido despacio en cada uno de los términos. Tienen ustedes de esta biografía recomendada, Fender, Jimen, Braud y Monsalvo, con los distintos grados de dificultad, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en este cuadrito, mis estimados estudiantes, ¿sí? Y esto es ya pensando en, pues, la, el ciclo. Este ciclo se nos termina el 23 de septiembre. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo con el tema de lo que son las notas. Fíjate. Evaluación formativa individual, tenemos, pues, este 35% alcanzado. Tenemos una lección de la primera unidad, una lección de la segunda unidad, y el deber de los ejercicios del dorán enviados. Aquí tenemos tres componentes. Evaluación sumativa final individual, este del 35%, este del examen, ¿no es cierto? Que rendiremos a partir del 23 de septiembre. Entonces, esto no hay mucho que hablar. Lo que no tenemos hecho, es evaluación formativa colaborativa grupal. Sí, no hemos hecho exposiciones, no hemos hecho ningún trabajo que nos haya dejado una, una seña en el aula virtual, ¿no? Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo en esta parte, chicos. Ok, la verdad no tenemos, no tenemos una actividad grupal, una o dos actividades grupales. Déjame ver qué podríamos trabajar en esto, porque tenemos esta semana y la siguiente. No, básicamente es de esta semana. A ver, veamos el calendario. Veamos el calendario para ver cómo estamos. Sí, hoy estamos 14, ¿verdad? tenemos esta semana que es sin ninguna novedad y tenemos la siguiente semana que es lunes, martes y el miércoles. El 23 terminamos clase. no tenemos ningún trabajo pronosticado para esa fecha. No, 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 no tenemos ningún trabajo pronosticado para esa fecha. Entonces, pues, nos falta hacer trabajos grupales. Ya voy a pensar qué les mando a hacer el grupo para este semestre. Sí, porque este componente grupal, como ustedes ven aquí en el sílabo, este componente grupal es la que nos está faltando. Vamos a ver cómo, cómo planteamos esto. Ya, a ver, ha hablado de esto y tenemos que ya hacer el ejercicio, ¿no? Aquí está el ejercicio 426. Este parecía más difícil de la verdad de lo que resultó este ejercicio, pero bueno, ya se lo hizo. Entonces, vamos a hacer la prueba de autoevaluación, ¿verdad? Planteada por este señor Jimen Blau. Vamos a ver, ponemos el calendario por aquí, pongamos la evaluación docente por acá. Y, en el navegador ponemos aquí, ya, excelente. Entonces, hagámonos este ejercicio de este balance en múltiples unidades. Copiamos. Lo pegamos. Eso ahí. Este es el ejercicio de autoevaluación. Este es el ejercicio de autoevaluación 3.5.1. Vale. Necesitamos sacarnos el diagrama de flujo también. Así que copiémonos nuestro diagrama de flujo. Ese es el ejercicio de autoevaluación 3.5.1. Un ejercicio de autoevaluacióndish. trabalhistle de autoevaluación 3.5.1. Y nos vamos a nuestro Excel. Trititilla. Contropiar. Listo. Excelente. ya, aquí tienes pues es claro donde están los balances a ver, vamos marcando esto, dibujar encima si usted tiene alguna duda, por favor háblenlo con tiempo, entonces voy a marcar aquí lo que es el balance global, si ustedes ven los balances globales este es el balance global de nuestro sistema es como que nosotros tuviéramos un solo recuadro que dice proceso, en el cual entra F1 podemos hacerlo aquí estás, ya entonces es como que nosotros tuviéramos esto una sola unidad grandota de proceso por donde entra F1 sale P2B y pues sale por acá arriba P1 y sale por acá arriba el P2D, de acuerdo ya, ese es el balance global del balance global a veces lo más coherente es sacar flujos pero pues no tenemos flujos fíjate, resolviendo los balances parciales vamos a encontrar el valor del balance del balance global sin ningún problema entonces marquemos los balances los balances parciales aquí estaría el primer balance parcial ¿cuántos componentes tenemos? tenemos toleno, benzeno y sileno tenemos tres componentes por tanto por cada uno de los balances parciales nosotros podemos escribir tres ecuaciones independientes ¿de acuerdo? entonces este es el número uno aquí marquemos el número dos ¿verdad? comunidades de procesos sobre los cuales vamos a trabajar y pues vamos escribiendo nuestros balanceitos con las incógnitas que nosotros tenemos ¿de acuerdo? luego podemos hacer toda una serie de toda una serie de de cuadros y ese tipo de cosas ¿no? ya entonces por ejemplo aquí le pongamos flujo ya entonces el flujo F1 ¿verdad? nos da el valor de millares libras por hora que es esto no si libras por hora sí porque es libras K debe ser debe ser algún error de imparita y una cosa entonces el F1 sabemos de que 100 libras por hora la que entra por aquí muy bien ya luego la unidad aquí pongamos para no olvidarnos balance 1 balance punto 1 ya el F1 100 el balance global sería P1 no conozco el flujo P1 le pongo 0 no conozco el flujo F2 le pongo 0 ¿de acuerdo? entonces el balance global de esta primera parte ¿qué es lo que nos está diciendo? de entrada esto es igual a F1 ¿verdad? es igual a la salida que es P1 más F2 P1 más F2 ¿verdad? pues entonces P1 más F2 tiene que ser igual a 100 que esa sería la variable de control ¿no? esto sería la función objetivo que es igual a si yo sumo P1 más F2 esto me tiene que dar 100 ¿de acuerdo? que se cumpla que se me cumpla este balance global ¿de acuerdo? para este primer caso de los digamos del balance global del caso particular 1 ¿sí? luego tengo que ir por la lista de componentes ¿verdad? aquí pongamos componentes componentes el flujo cantidad bueno entrada salida de esto ¿no? entrada salida vale entonces tenemos componentes tolueno tenemos componente benzeno componente sileno ya está que incógnitas tenemos no sabemos las composiciones de la corriente 2 ¿verdad? no sabemos las composiciones de la corriente 2 es decir pues la variable en verdad de entonces hay que hacernos un cuadrito aquí con las incógnitas vamos a ver cómo nos queda esto más fácil control x esto pongámosle por acá arriba para que no nos destorbe ¿verdad? entonces aquí como incógnitas esta es la función objetivo le voy a poner por acá por otro lado digamos por acá abajo la función objetivo ya entonces nosotros no sabemos composición de tolueno de la corriente 2 en f2 vamos a decir composición de tolueno en f2 composición de inceno en f2 no la conozco y la composición sileno en f2 tampoco la conozco esto todo esto es cero 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 f1 y f2 ya entonces para resolver esto por solver ¿no es cierto? la idea es ponerles de una sola columna a las variables a las incógnitas que yo tengo ¿no? esta es mi función objetivo que estoy buscando ¿verdad? control x que se me cumpla la función objetivo control perfecto entonces vamos viendo entrada de tolueno al sistema la entrada de tolueno es 0.4 por f1 0.4 multiplicado por f1 no entra más tolueno no hay más tolueno de entrada salida de tolueno del sistema es 0.01 multiplicado por p1 más ¿verdad? la concentración del tolueno en la corriente 2 que es 0 y esto multiplicado por la corriente 2 listo veneno veneno entrada de veneno 0.40 por el flujo f1 por 100 no hay más entrada de veneno salida de veneno tengo 0.99 por el p1 que lo tengo aquí más concentración de veneno en el flujo 2 que debe estar aquí multiplicado por el flujo 2 que debe estar acá entra sileno entrada de sileno tengo 0.2 multiplicado por 100 y salida del sileno salida de sileno es la concentración de sileno multiplicado por el flujo de sileno ¿de acuerdo? ya entonces incógnitas ¿cuántas incógnitas tengo? vamos a ver 1 2 3 4 5 incógnitas ¿vale? y ecuaciones tengo aquí 3 ecuaciones de las ecuaciones independientes de entrada y salida de los componentes ¿verdad? son 3 y pues también podríamos sacar otra ecuación más ¿no es cierto? que es que la suma de las 3 composiciones es igual a 1 para la corriente F2 para esta corriente que está aquí F2 pongámosle aquí composiciones composiciones enter ya entonces la suma de las composiciones es decir esta más de esta composición más de esta composición esto tiene que ser igual a 1 4 ecuaciones 5 incógnitas aquí pues podríamos resolver esto ya capaz que el sol vería nos da la solución pero planteemos las ecuaciones del balance 2 para ver si es que podemos resolver esto las ecuaciones del balance 2 balance 2 aquí en los para el flujo global del balance 2 ¿cuáles son los flujos globales del balance 2? tengo F2 que no conozco su valor que es la misma variable que está arriba tengo P2D P2D que tampoco conozco tampoco conozco su valor ¿verdad? en flujo y P2B P2B que tampoco conozco su valor en flujo por tanto le pongo 0 ¿no? aquí el balance global para el punto 2 sería F2 entrada no tengo más entradas esto es igual a la salida que sería P2D más P2B listo podría plantearme una función objetivo en este caso fíjate que esto está atado a nuestro objetivo hasta nuestro balance 1 no tenemos mayor función objetivo que plantearle aquí la verdad no le veo ya tenemos una función objetivo que está ya estas dos de aquí serían las incógnitas si tú quedas en cuenta aquí están las incógnitas ¿sí? vale plantimos los componentes para el balance 2 componentes igual tengo todo bueno hay no creo que estoy escribiendo mi amigo control copiar control pegar vale entrada y salida entrada salida a ver vamos haciendo esto de aquí entrada de tolueno al componente 2 sería la fracción de tolueno que está aquí como incógnita multiplicado por el flujo de tolueno que es este de aquí o sea el flujo total no hay más entradas de tolueno salida de tolueno tendríamos 0.95 multiplicado por P2D que es este incógnita de acá y más puedo dar más al tolueno por abajo 0.10 multiplicado por P2D y el P2D es este de aquí enter enter la salida de tolueno salida de benceno ah no entrada de benceno sería esta composición del benceno multiplicado por el flujo 2 el F2 enter no entra más y la salida de benceno sale 0.05 0.05 multiplicado por P2D más 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 nada ¿no? no, no no sale nada porque por abajo no sale entonces esto es igual así listo y el sileno entrada de sileno sería composición de sileno multiplicado por el flujo que es el flujo 2 que lo tenemos acá salida del silenito en sileno solo tenemos abajo 0.90 multiplicado por P2B que es multiplicado por eso ya a ver entonces aquí hagámonos una reordenación porque a ver contemos incógnitas fíjate aquí ya tengo tres ecuaciones más ¿cuántas ecuaciones tengo? tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ecuaciones ¿cuántas ecuaciones? tengo tengo una dos tres cuatro cinco seis y siete ecuaciones ¿verdad? seis y siete ecuaciones por tanto esto es un sistema cerrado ¿de acuerdo? que ya este ya me permite una solución bien chévere entonces déjame ver cómo me puedo organizar esto para por ejemplo esta función objetivo que sacamos del primero cambiémosle por un instante acá abajo para que no nos destorbe oh ya se me colgo esta cosa esta era la función objetivo ¿verdad? control copiar pongámosle por un momentito acá abajo esta función control pegar y subamos estas dos incógnitas acá arriba control x control v perfecto h17 ya sí ahí tengo mis siete incógnitas fíjate dos flujos perfecto esto de balance dos esta etiqueta pongámosle por aquí control pegar esta etiqueta también del balance uno pongámosle por acá control x control pegar esta celda la enlisté inicialmente pero la h24 creo que no la utilicé para hacer para hacer los cálculos ¿no? no no la he utilizado por tanto esta celda la puedo eliminar no la estoy utilizando la función objetivo que definí desde el inicio es esto control x control v esta es otra función objetivo control x ¿verdad? que le podemos dejar control v pero solo es una la que yo necesito ¿no? ya comprobemos los balances esto está por el h15 ¿qué es el h15? ah sí por 100 claro es del componente 1 esto debe estar por h15 por el ya sí ya entonces como ya aprendimos aquí al solver digámosle que h15 vale 100 ah no digámosle como h15 no tiene por qué cambiar acá esta me falta comprobar es la suma de las tres composiciones sí perfecto aquí ahí están las fracciones perfecto esto también está bien ya y en el balance 2 sí la entrada siempre es por h17 que es la celda que me interesa h17 por la que sí y h17 sí esto está bien la salida debe estar ah correcto está cogiendo los dos flujos la concentración está bien esto también está perfecto y eso también está correcto entonces con esto ya podemos organizar nuestro solver con esto ya podemos organizar nuestro solver y ya daríamos respuesta a nuestro sistema pero mientras solver vamos a organizar nuestro solver chicos 7 ecuaciones 7 incógnitas entonces la función objetivo es esta que ya la calculamos 20 h23 con el valor de 100 esto tiene que ajustarse al valor de 100 si le da p1 ya correcto con el valor de 100 cambiando que celdas va a cambiar este rango de celdas de aquí hasta aquí el h16 del h22 y el sujeto a las siguientes restricciones entonces vamos con nuestras restricciones chicos entrada del tolueno es igual a la salida de tolueno que agregue entrada del benzeno tiene que ser igual a la salida del benzeno que agregue entrada de celdas tiene que ser igual a la salida de celdas que agregue las composiciones la suma de las composiciones tiene que ser igual a 1 vale que me lo agregue luego del punto 2 la entrada del tolueno tiene que ser igual a la salida que me lo agregue la entrada del benzeno tiene que ser igual a la salida del benzeno que me lo agregue y la entrada de celdas tiene que ser igual a la salida del celdas pues ya lo tenemos que me lo agregue que me lo agregue y pues comprobamos que tengamos nuestras 7 restricciones 1 2 3 4 5 6 y 7 ya lo tenemos le ponemos resolver y esto debería estar listo alguna duda alguna pregunta alguna inquietud algo chicos o sea si sacaríamos los grados de libertad de todo el sistema quedaría cero o no necesariamente hay que hacerla envolvente igual correcto los grados de libertad de todo el sistema es cero 7 incógnitas 7 ecuaciones grados de libertad cero no te escuché no como como no escuché si me repites la pregunta te agradecería en el alma voy a apagar la cámara capaz que eso nos resta nos resta vida a ver el software ya llegó ¿cómo? no les escuché nada el software ya llegó a una solución pero no me está gustando absolutamente nada esta solución si ustedes lo ven no me está gustando nada de nada esta solución posiblemente esta solución es porque la función de objetivo está solo tomada en cuenta del balance global 1 tendría yo que hacer el balance global 2 o sea el balance global en el color verde este balance global me dice que F1 la entrada no hay más entradas es igual debe ser a P1 ¿verdad? más P2D y más P2D esta es una mejor función objetivo la verdad porque esta solo era una parcial pero no era mejor como función objetivo a esta de aquí quítemo el color de esto quítemo el color de esto de aquí sí y planteamos como función objetivo esta esta de acá ¿no es cierto? en donde me dice que el flujo 1 más el flujo P2D y más el flujo P2D esto tiene que ser igual a 100 y volamos estos valores a 0 yo creo que esta función objetivo va a estar más sí porque esto debe considerar todo esta de acá creo que es un mejor es un mejor objetivo esto tiene que ser igual a 100 ¿no? sí ahí vamos a ver cómo nos va creo que aquí nos va a ir mejor herramientas solver cambiamos el objetivo el objetivo es esta ese es ahora el objetivo de acuerdo valor de 100 real H16 esto sí está bien ¿verdad? cambiando la celda este sí esto está perfecto las restricciones están bien ahí sí ya resolvé vamos a ver yo creo que esto va a dar mejor resultado hemos considerado todo el balance algo me preguntaban chicos si me repiten les agradecería no se me escuchan o ya se me pudrió todo el internet me oí sí doc sí doc ya oh ¿qué pasó con mi solver? llega una solución pero no no me gusta para nada la solución a la que llega el solver la verdad ¿qué hice mal? a veces colocar estos valores es lo que no esto es por 100 es por no colocarlo con los valores fijos ¿será que eso es un cambio? estas son las tres composiciones correcto la salida vamos a ver H16 por no molestas con con estos signos de interrogación no creo que debería afectar en absolutamente nada pero por si acaso ya 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 sí No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. que no encuentre solución estoy programando muy mal el software o algo, pasa que no encuentre solución a mi problema ¿qué pasa si esto le restó 100? y que el objetivo se hace vamos a ver con valor de 0 valor de 0 aquí el no lineal correcto, opciones vamos a ver las opciones vamos a buscar la automática el no lineal, siento que está muy bien pasa la potencia aceptamos y resolvimos restaurar valores no encuentro la solución tenemos que hacer por otro método tenemos el solver entonces si ya tenemos 7 ecuaciones con 7 incógnitas ya caemos dentro de lo que es la mano Doc una pregunta si solo tome en cuenta como 4 incógnitas es decir los flujos P1 P2 F2 y P2 B porque conociendo el valor del flujo automáticamente ya se conocería el valor de las de las composiciones de Tolueno y Benzeno entonces si solo se tome en cuenta esos como esos 4 flujos como 4 incógnitas repíteme por favor que si le puede tomar en cuenta no 7 incógnitas sino únicamente 4 los flujos P1 P2 bueno y eso porque conociendo eso y eso sabría la composición de los otros compuestos la composición la tenemos descrita en todos claro o sea pero ya se conocería la masa entonces del Tolueno Benzeno Sileno conociendo los flujos entonces si le resuelve como si fueran solo 4 incógnitas bueno cerremos entonces del solver tomemos partamos de tu de tu sugerencia ¿no es cierto? programemos el solver solo con las incógnitas del primer balance ¿verdad? y las incógnitas serían el flujo 2 las composiciones ya entonces hagamos esto de aquí solo como el primer balance ¿no? vamos a ver entonces nos quedaríamos con estas 4 composiciones pum 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 estas 3 composiciones y el flujo 2 con esto intentemos resolver ¿verdad? y estas 4 ecuaciones de acá vamos a ver vamos a ver cómo nos queda con eso ah pero me falta escribir el objetivo creo que ya lo tenía que es este de aquí ¿no? sí la suma de los mmm no esta no está buena esta nos dice que el P1 más el F2 tiene que ser igual a 5 aquí listo veamos programemos el solver con menos ecuaciones a ver cómo nos va con esto entonces tendríamos el acento objetivo sería esta celda de aquí ¿verdad? la H23 que se nos iguala el valor de 100 ay caramba ¿dónde estás más? te volviste loco otra vez ay caramba ya se me colgó esto ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno recién ya cambiando las celdas no cambiamos todas las celdas sino cambiamos las tres composiciones y el flujo 2 las tres composiciones y el flujo 2 y nos quedamos con una dos tres cuatro estas tres chao esta esta y esta ya se veamos el contenido de la celda objetivo debe ser una fórmula es una fórmula la celda objetivo porque esta esta de aquí es una fórmula ya ahí venga ahora vamos a ver cogiendo de menos variables encontró una solución mira excelente pues ya lo tenemos ya lo tenemos fíjate está está dada la solución del primer problema entrada salida tenemos las composiciones lo que no no dio respuesta era el segundo problema a esta parte de balance de acá sí porque aquí no claro en este segundo balance no están involucradas ninguna de las incógnitas que nosotros colocamos pero bueno ya estaría prácticamente disuelto ¿no? no esto no está bien porque nos dice que no sale nada por P1 y eso no puede ser fíjate que nos sale que el P1 está en cero y esto no puede ser aquí hay un error aquí hay un ligero error vamos a ver tenemos que incluir el P1 en nuestras variables a considerar eso a mí sí vamos a ver cómo va con esto se encontró una solución esto está mejor porque incluye no pues nos sigue saliendo lo mismo la madre esto esto debe estar les juro que si hubiéramos hecho a mano esto ya capaz que le hubiéramos le hubiéramos dado respuesta hace rato vamos a ver ahora parece que ya estamos en una respuesta no no estamos en ninguna respuesta porque tenemos una composición negativa profe una pregunta y si le tomo o sea ya no sale más o menos del balance de entrada y de salida del balance 1 estaría completo y si hacemos otro solver para el balance 2 para encontrar F2 o sea no hay incluido ahí mismo es que el primer solver no nos daba una buena respuesta para el flujo P1 en el flujo P1 nos salía nos salía que es 0 y no puede ser 0 entonces se podría hacer otro solver para el balance 2 pero no estaba bien de que sea 0 ahora ahora creo que tenemos otra respuesta que está más más racional fíjate a ver flujo 1.40 flujo 2.60 no tengo tengo 63% de tolueno y de sileno lo cual no está bien ¿por qué? porque dice que sale 0 benzeno por el flujo 2 y no puede ser porque el benzeno está llegando acá a esta unidad de aquí entonces no se está cumpliendo eso tampoco carambas incluyamosle nomás las le quitamos las restricciones del segundo sistema agregamosle esta entrada tiene que ser igual tiene que ser igual a esta salida agregamos esta entrada tiene que ser igual a esta salida le agregamos y esta entrada tiene que ser igual a esta salida agregamos ya ya tenemos otra vez nuestra 7 ¿no? sí ya les tenemos otra vez a las restricciones vamos a ver vamos a ver estoy volviendo otra vez a lo mismo si alguien si alguien ya lo tiene resuelto chicos les agradecería que ve que me lo digan para ver cómo lo programaron el solver por favor y a mí sí creo que me dio a ver aquí tengo otra respuesta yo vamos a ver déjame ver que todo esté dentro todos los flujos son positivos entrada salida ahí creo que ya lo tengo también yo aquí no sé si se comparan con tu respuesta es la persona que me habló sí me diablo sí ahí está flujo 1.38 flujo 2.61 las fracciones perfecto entrada y salida de todos los componentes está bien se cumplen las composiciones ya creo que ya está sí sí no ahora sí ya se nos cumplieron todos los balances que es lo que nosotros estamos buscando bueno ahí tienen lo que es un método de convergencia del famoso solver les aseguro que si hubiéramos nos hubiéramos puesto a resolver esto a mano capaz que ya lo hubiéramos sacado más rápido o hacer sistemas independientes 3x3 se nos cumple la función objetivo sí que sí perfecto esto está bueno pues ya está pues ya lo tenemos chicos y esto también se nos cumple de que 0 es igual a 0 que es la función objetivo del segundo balance ¿no? ya ya lo tenemos ya está ¿no? flujo 1 flujo 2 ya con eso damos respuesta el valor de F2 es 61.58 kilos y la composición 64% de tolueno 3% de benceno 32% de sileno y ya está ¿sí? bien dudas, preguntas, inquietudes cuestionamientos más nos demoremos resolviendo con el solver que planteando las ecuaciones la herramienta es la que nos 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 una mala pasada aquí la verdad porque las ecuaciones están planteadas y se están cumpliendo en fin hablamos de esto para eternas memorias si no tienen dudas vamos a lo que es la parte con reacción química un ejercicio con reacción química vamos a ver dónde estamos esto ya pasamos ah no está mucho antes está mucho antes porque este libro primero empieza a hablar múltiples sus sistemas vale a ver hay varios términos que hay que que hay que dejarlos claros antes de hacer balance con reacción química ya 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 hasta arriba combustión sí ya entonces objetivos del estudiar esta sección cuál es la idea de esta de esta de esta de esta sección del del balance no es cierto ya definir lo que es un gas de chimenea el análisis de ORSAT lo que es la base seca la base húmeda esto de lo que es base seca y base húmeda ya lo habíamos tratado de definir nosotros en la cuando hicimos los cálculos de composición base seca y base húmeda ya es algo que lo habíamos tratado de definir y es algo que lo pusimos en nuestro en nuestro en nuestro léxico de ingenieros ¿verdad? pues la base húmeda es cuando consideras el vapor de agua en tus cálculos del porcentaje de la corriente mientras que la base seca es cuando pues no consideras la cantidad de agua que está dentro de tus corrientes ¿de acuerdo? ya el análisis de ORSAT es de los primeros análisis que se realizaron a los gases de chimenea esto que está puesto aquí que ustedes lo ven como análisis de ORSAT es una serie de recipientes en los cuales el gas de chimenea va pasando y en los recipientes tienes distintos líquidos con los cuales van a reaccionar veamos si nos encontramos una buena imagen del análisis de ORSAT en el internet si mira este es un buen esquema más o menos este de aquí sería un esquema interesante del gas de ORSAT ves que tienes distintos recipientes ¿verdad? entonces por ejemplo viene el gas de chimenea por aquí ¿sí? pues y primero se lo hace pasar por este recipiente ¿verdad? en donde va a reaccionar uno de los componentes que tiene el gas luego toda la masa del gas pasa al segundo recipiente luego pasa al tercer recipiente lo que va quedando ¿verdad? y llega al cuarto recipiente y aquí dentro de estos recipientes del análisis de ORSAT lo que tú tienes es pues una reacción química por ejemplo el CO2 precipita como carbonato cuando se lo coloca uno de los reactivos que se coloca aquí es de hidróxido hidróxido de calcio podría ser entonces si el gas contiene CO2 el CO2 al burbujear por la solución o pasar a través de la solución de la del gas ¿no es cierto? pues va a reaccionar y va a precipitar como carbonato y se ve aquí el sólido que ha quedado aquí entonces hay reacción química entre el gas que pasa y el componente de la solución y pues lo que se hace es después medir por ejemplo si se ha formado un precipitado separar el precipitado aquí en la parte inferior y pues cuantificas qué cantidad de por ejemplo carbonato de calcio se formó y ya lo tienes y de ahí por estequiometría pues puedes encontrar la cantidad del gas que ha pasado por ahí ¿de acuerdo? hay un capítulo entero de esto que se estudia en la química la química general 2 seguro que si les proyecto esto lo van a recordar del famoso análisis de Orsad y es un capítulo entero déjame ver química general 2 ¿dónde estás química general 2? aquí vamos a ver es un capítulo enterito dedicado a lo que es la estequiometría ecuaciones químicas del capítulo 9 parece que es el capítulo 9 sí este es el capítulo 9 ajá si ustedes recuerdan su curso de química general 2 ajá pues dentro de este capítulo 9 del señor Ivers que se titula ecuaciones químicas y cálculos ajá buscamos cuando se hacen las relaciones volumen-volumen de la estequiometría ya se da una introducción hacia lo que son esto de los famosos balances de materiales y pues los análisis de Orsad ¿de acuerdo? mira aquí cuando hacen relaciones volumétricas deducidas de ecuaciones químicas análisis de mezclas gaseosas ¿sí? y pues los volúmenes los volúmenes de reacción son las moles con las cuales están reaccionando que es la expresión que te coloca aquí el libro ¿no? ¿sí? y pues puedes decir de que dos moles de hidrógeno reaccionan con una mol de oxígeno dos moles de hidrógeno y una mol de oxígeno y también puedes decir de que dos volúmenes de hidrógeno pues es un volumen de oxígeno ¿no? siempre y cuando las condiciones de presión y temperatura sean exactamente las mismas para las mezclas ¿vale? entonces aquí se dio la introducción de esta parte ¿no es cierto? donde también se aprendió a hablar de lo que es el balance de estas decoaciones de combustión recordar a ustedes que primero se hace el balance del carbono luego se hace el balance del hidrógeno y luego se hace el balance del oxígeno para igualar la reacción química ¿verdad? ¿sí? y pues también aquí se hablaba de un porcentaje de exceso del aire ¿sí? entonces con este capítulo de la General 2 la idea era introducirles ya los cálculos que van a venir luego y ya es aquí en cálculos básicos cuando pues hacemos nuestra nuestro primer análisis entonces aquí en Jimenblau dice definir gas de chimenea son los que el gas de chimenea es el que sale el producto de la combustión de un combustible ¿verdad? en las reacciones de combustión el combustible se lo identifica porque tiene carbono hidrógeno puede también tener azufre como también puede tener compuestos nitrogenados ¿de acuerdo? entonces la combustión pues la combustión oxida los los elementos ¿no es cierto? a su máximo estado de oxidación es decir pues va a llevarte si el combustible tenía carbono te lo oxida CO2 si el combustible tenía hidrógeno en su composición te lo va a llevar hasta agua si el combustible tenía nitrógeno en su composición te lo lleva a NO2 o NOx que se les conoce ¿no es cierto? NO2 fundamentalmente si el combustible tenía azufre en su composición te lo va a llevar hacia lo que es SO2 ¿de acuerdo? entonces un gas de chimenea es un gas que se produce por efecto de la combustión se sabe que cuando hay una combustión necesitas dos componentes combustible y comburente el comburente universal es el oxígeno si lo ves que aquí está escrito ¿no es cierto? varias veces repetido oxígeno oxígeno y oxígeno ¿de acuerdo? el componente principal del aire es del oxígeno ¿de acuerdo? el oxígeno teórico pues sale de lo que es la parte estequiométrica llamémoslo así y pues y también de lo que es la composición del aire en función del sitio en el que se encuentre ejecutándose la reacción de combustión mientras que el oxígeno en exceso es como el aire no tiene un costo aparente ¿verdad? lo que se hace es pues colocar más aire es decir colocar más oxígeno en función pues forzando de esta manera de que el combustible sea pues el activo limitante de la reacción ¿no? ya dados dos de los tres factores que puede ser el oxígeno entrante o el aire en exceso y el aire requerido pues se calcula un tercer factor es decir se va resolviendo el sistema ¿no? entender la forma de aplicar la ecuación de balance de materiales cuando ocurren reacciones químicas aquí la diferencia es que vas a tener ya los términos de generación y de consumo dentro de las reacciones químicas ¿no? y aplicar la estrategia de espacios para resolver problemas de los que intervienen reacciones bien entonces como tú ves aquí ya tienes pues los dos términos adicionales generación y consumo ¿no? entrada menos salida más generación menos consumo es igual la acumulación esto es un caso muy muy específico ¿no? ya aquí los balances se recomienda de que se haga en moles ¿sí? cuando vas a hacer los balances ¿no es cierto? en reacción química es importante que la unidad que tú utilices para hacer referencia a las composiciones de tus componentes sean en composiciones molares ¿sí? no es tan útil las fracciones en peso o las fracciones másicas porque así tú puedes establecer las relaciones esterequiométricas directas ¿no? cuando tienes las composiciones molares si el problema te da pues un ejercicio con fracciones másicas pues hay que hacer la transformación a las fracciones molares en función de los pesos moleculares recuerden ustedes cómo calculábamos pesos moleculares de bueno calculé el peso moleculares y se lo conoce mucho ¿no? y si es que es una mezcla la que entra pues el peso molecular de la mezcla ¿de acuerdo? aquí lo que te decía fíjate cuando tienes gases de chimenea tienes la máxima oxidación ¿verdad? de los componentes por la presencia del oxígeno el CO2 se te llega el carbono llega a CO2 cuando la combustión es completa y llega a monóxido de carbono cuando la combustión es incompleta la diferencia entre combustión completa y combustión incompleta está en ver en que a qué nivel de oxidación llega el carbono si solo se te ha formado CO2 pues tienes combustión completa pero si además de formarte CO2 te ha formado monóxido y en ciertas cosas hasta carbono en polvo se le conoce como combustión incompleta energéticamente hablando es malo tener combustiones incompletas la idea es tratar de llevar la combustión hacia el máximo estado de oxidación del CO2 ¿de acuerdo? vamos a tener oxígeno en el gas de chimenea sí ¿por qué? porque recuerden que para que se dé la reacción nosotros colocamos aire en exceso vamos a tener nitrógeno en el gas de chimenea sí claro ¿por qué? porque el aire viene con nitrógeno se considera el aire como una mezcla perfecta entre oxígeno un 21% nitrógeno un 79% ¿sí? y si es que tu combustible tenía azufre en su composición va a llegar a CO2 ¿de acuerdo? y ya está agua también se genera vapor de agua pero los análisis que se hacen de los gases de chimenea pues no los consideran ¿no? o sea por eso se lo hace en base seca ¿sí? a los cálculos ¿no? ¿de acuerdo? sí para calcular la cantidad de aire en exceso ¿no es cierto? es pues fíjate esta esta formulita de aquí ¿no? oxígeno que está de proceso menos del oxígeno requerido dividido para el oxígeno requerido el oxígeno requerido es lo que tú sacas de los cálculos estequiométricos chicos ¿sí? mira y aquí está en el gimen blau las dos definiciones fíjate oxígeno teórico u oxígeno aire teórico oxígeno teórico cantidad de aire que se debe utilizar por el proceso para lograr la combustión completa es decir para que todo se te transforme en CO2 ¿sí? ese es el teórico esta cantidad también se conoce como el aire o oxígeno requerido el teórico o el requerido entonces fíjate oxígeno que entra menos del oxígeno requerido dividido para el requerido multiplicado por 100 esta es la fórmula para calcular el exceso de aire ¿de acuerdo? si no se calcula el exceso de aire el exceso de aire es un valor que te debe dar el problema ¿no? ¿qué cantidad de aire estás tú poniendo en exceso? y en función de eso pues tú puedes calcular ¿no es cierto? la cantidad de oxígeno o de aire que ingresa al proceso y pues dado que tienes la ecuación química balanceada ¿no? de combustión entonces puedes también conocer lo que es el oxígeno requerido ¿de acuerdo? dice estos son los cálculos si ustedes lo ven que se los realiza en función de la de la estequiometría que se aprendió en la química general 2 mira se están contemplando combustibles distintos de la gasolina para los vehículos de motor porque generan niveles más bajos de contaminantes que la gasolina ok se ha sugerido el propano comprimido como fuerte de potencia económica para vehículos suponga que en una prueba se quedan 20 kilogramos de propano con 400 kilogramos de aire para producir cuantos 44 de CO2 y 12 kilogramos de monóxido de carbono que lo tienes acá ¿no? entonces ¿qué nos produce? ¿cuál fue el porcentaje del aire en exceso? entonces oxígeno que ingresa al sistema o aire que ingresa al sistema menos del requerido dividido dividido para el requerido para el requerido fíjate se transforma estos moles se utiliza la relación de este climática 30 tantos kilogramos mol de oxígeno ¿verdad? dice que está exponiendo 400 kilogramos de aire el peso molecular del aire y es conocido 28.96 aquí el libro le pone como redondeado 29 pero ya te digo acostúmbrate a trabajar con el 28.96 es como más exacto ese valor con el peso molecular del aire y aquí ya tienes la cantidad de oxígeno que ha ingresado a tu sistema 2.90 kilogramos de oxígeno hace la relación y tienes aire en exceso 28% esto es este que me estoy a normal vale vamos a buscarle un ejercicio hablamos del de la autoevaluación veamos cómo nos va haciendo el siguiente ejercicio de la autoevaluación para poder hablar de esto ¿no es cierto? vamos a ver ecuación aquí está el término es clave explica la diferencia entre el análisis de la chimenea y un análisis de ORSAT el análisis del gas de chimenea ¿no es cierto? pues es colocar un sensor en la chimenea y pues que el equipo te vaya diciendo la cantidad de gases que están acompañando a tu gas de combustión mientras que un análisis de ORSAT es tomar la muestra del gas de chimenea y llevarlo a tu laboratorio y hacer pasar esa mezcla gaseosa por distintos reactivos el más común es pues el hidróxido ¿no es cierto? que al reaccionar con el CO2 se forma el carbonato que es insoluble y principalmente es el más conocido ¿no? ya busquemos un ejercicio bien chévere para hacer un ejemplo en esta media hora que nos queda esto que déjame ver una 3.4 sí 3.4 vamos al final y busquémonos un problema en la sección 3.4 en la sección 3.4 aquí ya un reactor de estimación 3.4 ¿dónde estamos? el silicio significa ¿dónde está la de los gases? ah sección 3.4 está por aquí estamos por aquí una sola reacción química ya ya ahora hagamos este de aquí fíjense un gas con la siguiente composición hagamos el ejercicio 3.57 de nuestro amigo Jimen Blau para explicarlo ¿no? vamos a ver un gas con la siguiente composición copiémonos de esto ya yo creo que ahí estamos contocopiar ejercicio 3.57 dando el excel leer el nombre ejercicio 3.57 de Jimen Blau ya pega un gas con la siguiente composición metano se quema con un 50% de aire en exceso en el horno se pide calcular el número de muebles de cada componente en el gas de Jimenia la solución que obtuvo un estudiante fue la siguiente a ver pagamos nosotros estas tres líneas del problema y la comparamos con la solución que ha dado el estudiante para ver qué es lo que nos sale les voy a dejar por dos minutitos chicos permítanos y hasta tanto planteen por favor el ejercicio este si está compartido la pantalla se está compartiendo ya dos minutitos por favor gracias 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 ya estoy de regreso chicos disculpas uy cómo les fue ya vamos a ver un gas tiene la siguiente composición a ver algo no veo bien CH4 es uy si será CH4 esto yo creo si me acuerdo se ve bonito esto bueno vamos a ver composición del gas gas dice que tiene metano CH4 aquí le ponemos el porcentaje punto 60 C2H6 esto es 20% punto 2 y monóxido de carbono monóxido de carbono 5% 0.05 oxígeno debe ser no cierto oxígeno 5% nitrógeno 10% vamos a ver oxígeno 5% 0.05 nitrógeno 10% punto 1 ya veamos si es que la suma de todo esto nos da 100% 100% perfecto ya dice que tenemos este gas dice se quema con un 50% de aire en exceso como calculábamos el aire en exceso chicos se acuerdan que es lo que nos indicaba ese porcentaje de exceso de aire esa fórmula que vimos ya si pero que nos indica el porcentaje de aire en exceso que nos indica el exceso de aire con que está relacionado vamos a ver la formulita con el oxígeno si con el oxígeno correcto con el oxígeno requerido y con el oxígeno que está ingresando de acuerdo recuerden que el oxígeno requerido o el oxígeno teórico va a salir de los cálculos estequiométricos cierto esto de aquí mira aquí está la formulita el porcentaje de aire en exceso nos dice tenemos un 50% de aire en exceso un 60% de aire el oxígeno requerido si ustedes ven la fórmula es algo que sale de la estequiometría tenemos que hacer estequiometría directamente vale y si ya nos da como dato el porcentaje de aire o de oxígeno en exceso no cierto pues y podemos hacer estequiometría por tanto podemos calcular el requerido estamos conociendo nos está dando el valor que está que estamos colocando en en nuestro sistema es decir nos está dando con este porcentaje la cantidad que está ingresando fíjate que la relación entre el porcentaje de aire en exceso pues se sabe que el aire tiene el 21% de oxígeno entonces hablar de el porcentaje de exceso de aire o hablar del porcentaje de exceso de oxígeno es exactamente igual porque al transformar solo está el factor ese del 0.21% o sea el 21% de oxígeno que tiene el aire entonces como les decía pues el rato que ya te dan el aire en exceso ya te están dando de manera indirecta la cantidad de oxígeno que está poniendo que estás poniendo a tu proceso vale ya hay que plantear una ecuación química balanceada para cada una de las especies de acuerdo entonces escribamos la reacción de combustión total de cada uno de los componentes verdad si el problema no te dice otra cosa pues la combustión se la asume como combustión total de acuerdo la primera es ecuación es metano más oxígeno esto nos forma CO2 de agua yo te digo si el ejercicio no te dice otra cosa y pues se asume combustión completa de acuerdo salvo que el ejercicio te diga otra cosa te dé entender de que tienes combustión incompleta todo compuesto nitro carbonado te va a dar monóxido de carbono dióxido de carbono y carbón más agua si el combustible tiene nitrógeno la combustión incompleta te da monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno el nitrógeno gas pues no se le considera combustible entonces vamos a ver tenemos un carbono aquí un carbono acá cuatro hidrógenos aquí aquí sería cuatro hidrógenos le pongo un dos y por último oxígenos tendríamos dos por dos aquí tenemos dos oxígenos y acá tendríamos dos oxígenos son cuatro oxígenos aquí por tanto tenemos dos oxígenos acá y ahí está balanceado aquí está la ecuación del primer combustible aquí están los coeficientes estequiométricos si quieren les pinto de otro color los coeficientes estequiométricos eso ya esto se hace al tanteo o sea es decir primero el carbono luego el hidrógeno y al final el oxígeno cuando es la combustión completa cuando es la combustión completa bien ¿cuál otro más se va a quemar? se va a quemar el C2H6 vale vamos C2H6 pongámosle oxígeno para la combustión esto es igual igual combustión completa no CO2 más agua entonces empezamos tenemos dos carbón en este lado aquí le colocamos dos carbonos hidrógenos tengo seis hidrógenos aquí aquí tendríamos un 3 3 por 2 son seis hidrógenos oxígenos aquí tengo 2 por 2 son 4 4 más 3 son 7 esto es 7 medios 7 dividido para 2 listo 3.5 aquí estamos el balance de este segundo componente el que digo el balance la ecuación química ¿no? la ecuación química balanceada de este segundo gas lo que nos interesa son los coeficientes estequiométricos ¿por qué se empieza a hacer balance de materiales con estas reacciones químicas? es porque la estequiometría es súper fácil ¿no? o sea es igual está muy rápido ya el monóxido de carbono también va a ser otro combustible monóxido de carbono reacciona con oxígeno para producir para producir CO2 ¿no? el máximo estado de oxidación siempre ese es ese es una de las definiciones de combustión ya lo tenemos un carbono un aquí siempre es por mol ¿no? por mol estos señores uno de monóxido uno de carbono uno de carbono un ítomo de carbono y aquí tengo dos oxígenos y aquí es uno de biopalados uno entre dos ya está con eso está balanceada esta tercera especie perfecto es marco de color es marco de color el ya estamos bien aquí estamos haciendo química ¿no? dice se quema con un 50% de aire en exceso en un horno ya está se pide calcular el número de moles de cada componente en la en el gas de chimenea muy bien entonces aquí a ver dibujemos el proceso dibujemos el proceso ¿verdad? para que nos quede chévere entonces digamos que por aquí está entrando el combustible un poco pongámosle esto así esto que diga quemador está entrando el quemador aire en exceso ¿verdad? está entrando aire en exceso y por acá sale el gas de chimenea perfecto vale ¿qué datos tenemos aquí que ya conocemos? aquí pongámosle como nombre del proceso quemador ¿sí? quemador vale en elitas ya que nos queda entonces dice que ingresa aire ¿no es cierto? ingresa aire sabemos que el aire tiene dos componentes oxígeno y nitrógeno y sabemos que el porcentaje de cada uno de estos del oxígeno el punto 21% y el nitrógeno el 79% nos dice de que tiene un 50% en exceso o sea ya podríamos calcular nosotros la cantidad de aire que está ingresando definitivamente ya podríamos calcular la cantidad de aire que está ingresando ¿no? porque ya no es del exceso y podemos con las reacciones químicas calcular el oxígeno requerido bien entonces nos dice que el gas de salida gas de salida ¿qué componentes tiene este gas de salida? vamos a ver dice que estamos suponiendo combustión total por tanto metano no va a existir etano no va a existir CO2 monóxido no va a existir va a existir CO2 ¿verdad? va a existir oxígeno va a existir nitrógeno y va a existir ¿qué más? agua agüita de dios y no conocemos ninguna de estas composiciones profes les escucho sí CO2 no sale porque es combustión completa ¿verdad? el CO2 sale el CO2 sale porque es combustión completa el CO digo ah claro el CO2 no sale es combustión completa esto el X de nitrógeno y el X de agua perfecto y eso es lo que nos está pidiendo calcular el número de moles de cada componente en el gas de chimene bien dice base de cálculo sin moles de gas perfecto ponemos una cantidad un Q un flujo moles por hora puede ser sí moles por hora para que sea flujo ¿no? moles por hora sí y es lo que les decía al instante en que ya nos fijamos una unidad ¿no es cierto? pues ya podemos decir que estos que estos porcentajes son másicos que digo son molares como tal entonces este Q de entrada es 100 listo 100 moles por hora o 100 kilomoles o 100 libras moles o 100 toneladas moles o 100 micromoles da igual ¿no es cierto? con tal de que sea unidad unidad molar ya entonces tenemos que a ver primero primero calculemos cuánto cuánto aire ingresa ¿no? para lo cual calculemos la cantidad de cada uno de estos gases de aquí ¿verdad? aquí el gas y aquí le ponemos moles de los componentes ¿verdad? si sabemos de que tenemos 100 esto de aquí sería el flujo multiplicado por el porcentaje ¿verdad? y aquí nos da las cantidades de los gases que están ingresando ¡ay caramba! el 100 esto había que fijarle esto había que fijarle con los pastediscos ya ya sabemos cuántas bolas están ingresando por ahí en base de esto calculemos el oxígeno que requiere cada uno de estos gases para reaccionar ¿verdad? con lo cual me voy a hacer aquí un factor de conversión en el Excel que se yo parto de 60 moles del metano ¿verdad? el factor de conversión me dice que una mol de metano una mol de metano requiere de ¿cuántas moles de oxígeno? dos moles de oxígeno para quemarse ¡pum! por tanto moles de oxígeno son 120 pongámosle aquí oxígeno requerido para cada combustible ¿no? tengo 60 moles dice que una mol de metano requiere de oxígeno por tanto oxígeno requerido en moles vamos a ver moles de oxígeno requerido esto sería 60 que tengo multiplicado por este número dos de acá 120 el etano dice que ingresa 20 moles multiplicado por 3.5 que es lo que requiero de este de aquí listo y el monóxido de carbono me dice que ingresa 5 moles y lo multiplico por 0.5 que es este coeficiente de acá ya está ¿de acuerdo? es por este factor de aquí ¿no? siguiendo esta misma idea ¿no? que una mol de metano en este caso ¿verdad? requiere en dos moles dos moles de oxígeno ¿sí? por eso también la idea de siempre balancear por mol si ustedes dieron ¿y por qué le balanceó por mol y no le multiplicó a toda la ecuación por dos para eliminarse los coeficientes de estos fraccionarios ¿no? no puede ser la idea es hacerlo todo por mol porque así los cálculos pues es más fácil entonces el total de oxígeno requerido que yo necesito en moles ¿verdad? va a ser la suma de todo esto va a ser la suma de todo esto de aquí 192.5 moles de oxígeno o moles de oxígeno que yo requiero vale me dice mi problema de que tengo el 50% en exceso de oxígeno vamos a la formulita para no confundirnos nos dicen que pues aquí tenemos ¿no? el 50% es igual a oxígeno que entra menos de lo requerido que es lo que tenemos calculado déjame copiar el informe aquí en mano me suele fallar la memoria porcentaje de aire en exceso es igual oxígeno oxígeno que entra al proceso o el que entra menos O2 requerido dividido para el O2 requerido listo así lo definimos entonces vamos a ver ¿dónde está Excel? nos vamos al Excel y pues nos dice de que el aire aquí tenemos un exceso aquí exceso del 50% exceso del 50% versus lo requerido ¿no? hemos calculado la cantidad de oxígeno requerido que está aquí le ponemos esto en verde para recordarlo ¿sí? y despejemos de la fórmula todo está multiplicado por 100 ya entonces por aquí hagamos este cálculo para que ustedes lo miren ¿verdad? esto es igual si yo multiplico el porcentaje de aire en exceso que es 50 lo divido para 100 ¿verdad? déjenme esperar esto a mano vamos a ver porcentaje dividido para 100 multiplicado por lo 2 requerido es igual a lo 2 que entra menos lo 2 requerido entonces de lo 2 que entra es igual a porcentaje dividido para 100 del oxígeno estequiométrico más del oxígeno estequiométrico entonces si saco factor común oxígeno que entra es igual a el oxígeno estequiométrico multiplicado por la fracción más 1 porcentaje que debería decir más 1 sí la fracción más 1 entonces el oxígeno que está entrando acá vamos a la clima o 2 que entra esto me dice que es igual al oxígeno requerido que lo tengo aquí multiplicado por 1.5 listo sabemos que está entrando 288.75 moles es de esta la cantidad de aire que entra no es la cantidad de aire que entra aire que entra recuerda de que el oxígeno es del 21% ¿no? el aire tiene un 21% de oxígeno y un 79% de aire ya sé cuánto oxígeno entra esto lo multiplico ahora ve déjenme hacer cálculo de combustión aquí tengo el oxígeno que entra 21 oxígenos son 100 de aire ya entonces el aire que entra es este valor del oxígeno ¡ay carambas! uy no pues es es este valor del oxígeno multiplicado por 100 dividido para 21 el 355 moles de aire puedo también calcular el nitrógeno que entra ya hagámoslo ya de una vez en lo cual lo calculas con los porcentajes es decir sabiendo de que el nitrógeno tiene el 79% ¿verdad? o restas de los dos que en este caso más rápido restarle este valor ¡ay! carambas restamos estas dos celdas es esta celda de aquí menos esta celda de acá ya lo tenemos ¿no? si quieres puedes comprobar el porcentaje dividiendo la parte o dividiendo la parte para el todo sería el oxígeno dividido para el todo mira punto 21 y si quieres se comprueba la vez el nitrógeno se divide la parte para el todo punto 79 que es la composición la composición conocida del aire ¿no? ya está y ahora hacemos el balance el balance para cada uno de los componentes componentes tenemos metano metano copiamos copiamos la lista porque aquí están todos los componentes aquí está ah no perdón bueno lo pongamos esto metano copiamos esta listita de aquí copiar pegar acá abajo listo y ahora debemos considerar los cuatro los cuatro términos del balance no entrada salida generación consumo perfecto entonces vamos haciendo el balance para nuestros para nuestros gases en función ya de las cantidades que tenemos las composiciones y la ¿cuánto entra de metano? ¿cuánto entra de metano? de metano tenemos 60 moles que ingresan ¿verdad? por aquí que lo calculamos antes salida de metano no tenemos nada cero se genera metano dentro de nuestro sistema no se genera metano esto es igual a cero ¿verdad? ¿cuánto metano se consume? se va a consumir todo ¿verdad? las 60 moles ya lo tenemos he hecho el balance para el metano esto es igual a cero ¿no? esto es igual a cero porque la acumulación acumulación esto es igual a cero ¿no? o sea no no hay acumulación dentro del sistema ya eh etano ¿cuánto entra de etano? de etano entran 20 20 moles no sale nada de etano se genera algo de etano dentro del quemador nada cero y se consumen los 20 se consumen los 20 por tanto se acumula cero ya estamos aquí me falta un componente que es el CO2 CO2 ya eh si ya monóxido de carbono ¿cuánto entra de monóxido? entran 5 moles ¿verdad? ajá no sale ah si sale ¿cuánto sale? sería sería la fracción del monóxido ah no 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 sale nada porque es combustión total hay generación del del monóxido del carbón del monóxido del carbón adentro no hay por tanto cero y se consume todo lo que entra perfecto 5 entra acumulación cero excelente oxígeno aquí si tenemos aquí si tenemos algunos cambios ¿qué cambios tenemos? ¿cuánto entra de oxígeno? de oxígeno están entrando 5 de aquí más lo que entra por acá arriba que ya lo calcule oxígeno que entra es este de aquí oh carambas ay este más este de aquí listo entra eso ¿sale oxígeno? claro que sale oxígeno no sabemos cuánto sale por tanto sería la fracción de oxígeno multiplicado por el flujo de salida por GS ¿verdad? ¿se genera oxígeno dentro del sistema? no se genera cero ¿se consume oxígeno dentro del sistema? claro que se consume oxígeno dentro del sistema cada una de las moles de los de los gases nos van a hacer el consumo entonces consumo de oxígeno siguiendo este mismo esquema ¿no es cierto? consumo de oxígeno son 120 que es lo requerido no se va a consumir más ¿verdad? más esto el requerido del oxígeno para el etano 70 y más la cantidad de oxígeno ¿no es cierto? que requiere el monóxido que es este de aquí entre 192.5 que es lo que nosotros teníamos esto es igual a cero esto es igual a cero ¿sí? no hay acumulación perfecto consumo de oxígeno ya estamos nitrógeno entrada de nitrógeno entrada de nitrógeno está aquí 1086.25 ¿sí? y sale nitrógeno sí sale nitrógeno fracción de nitrógeno multiplicado por gas de salida ¿se genera nitrógeno dentro? no se genera ¿se consume nitrógeno dentro? no se consume no este es un gas que entre que sale cero se acumula cero ya y monóxido y dióxido de carbono entrada de dióxido no tenemos entrada de dióxido ¿no? ah no no tenemos entrada de dióxido salida de dióxido sí tenemos y esto es la fracción de CO2 multiplicado por gas de salida generación de dióxido sí tenemos generación de dióxido una mol de metano genera una mol de dióxido por tanto 160 moles de metano se genera 60 moles de dióxido 60 más generación dice que una mol de este de aquí me genera 2 de dióxido entonces más es esta cantidad de moles multiplicado por 2 más la del monóxido dice que es de 1 a 1 entonces más de esta 5 de aquí es 5 por 1 ¿no? pum se genera ahí tenemos el CO2 que se genera se consume CO2 no se consume y pues ya esto cero y ya ahí tenemos los balances fíjense ahí tenemos los balances y ya con esto podemos dar una respuesta al sistema ¿no? a ver pero tenía ¿por qué me falta? ah agua uy me falta el agua me falta el componente agua porque tengo 4 concentraciones agua entra no entra agua sale agua así fracción de H2O multiplicado por gas de salida listo ¿se genera agua dentro del sistema? claro que se genera se genera la primera reacción de 1 a 2 moles entonces si son si son 60 moles le multiplico por 2 lo que genera la 1 reacción más ¿qué más que me genera agua? el metano es 20 y le multiplico por 3 ahí lo tenemos generación de agua consumo de agua no hay porque no hay reacción y aquí se ya ahí tenemos ya las las 4 4 reacciones los todos los balances ¿no? ya tenemos ahí fíjate el sistema tenemos ecuaciones 1 2 3 4 ecuaciones sí incógnitas ¿qué incógnitas tenemos? aquí tenemos fíjate 1 2 3 4 incógnitas más el gas de salida que es la quinta incógnita ¿no? lo que lo que he llamado GS que es la quinta incógnita y la quinta ecuación sale de la suba de las fracciones ¿no? esta fracción de aquí más esta fracción de aquí más las del nitrógeno pues sí dígame ahí el gas de salida no sería la suma de los dos de entrada el gas de salida sí claro la suma de los dos de entrada sí bueno que es la quinta ecuación ¿no? que es la quinta incógnita y ya se puede resolver directamente ¿verdad? sería las 100 moles más 100 moles de aquí ¿verdad? más la cantidad de aire 1.375 entere 1.475 con lo cual fíjate ya podemos encontrar directamente el valor de la fracción del nitrógeno aquí ya con ese gas de salida si despejamos del balance del nitrógeno hay que dividir este valor de aquí 1.826 dividido para 1.475 y a tener la fracción no en el oxígeno sino en el nitrógeno pum pum ya estamos y ya y de ahí pues ya podemos ya nos quedan solo 3 ecuaciones con 3 incógnitas ¿no? que sería la fracción del CO2 la fracción del oxígeno ¿de dónde más? sí es que ya podemos ir despejando de cada una de las reacciones de los balances ya los las fracciones ¿no? ya tendríamos las las ecuaciones las dado respuesta al problema bien son las 6.16 ya está hemos pasado dos horas con esto y pues ya lo tenemos o sea ya te digo sería de de completar el problema despejando de cada una de estas pues ya las fracciones tanto de oxígeno como de de CO2 ¿qué es lo que nos decía el problema? hay que ver si es que lo de si el estudiante estaba bien ¿no? pero bueno ya le dimos respuesta ¿alguna pregunta muchachos? ¿alguna inquietud? ¿algún cuestionamiento? ¿algo que no les haya quedado claro? esto del balance con reacción química ¿dónde está el problema? 3.54 ¿era no? 3.50 aquí está 3.57 el estudiante dice que es 1086 el nitrógeno nosotros sacamos 1086 sí el nitrógeno creo que es 1086 está bien este estudiante aquí está planteando los balances 1096 uy no lo sé nitrógeno que sale una fracción por esto de aquí ¿cuánto sale esto? una fracción por el gas de salida sí 1086.25 está mal está mal el estudiante creo que es una 10 déjame ver ¿qué hice mal? ah no le suben 10 que irás aquí es más de este 10 de aquí el nitrógeno sí por tanto 0.7 sí 1096.25 sale ya ahí lo tenemos chicos no sé si tienen alguna duda alguna pregunta vamos por terminada la sesión de hoy día para vernos el día de mañana no sé si es que han pensado al respecto de lo que les dije al inicio de la clase de la del trabajo grupal bueno ya pienso yo y les cuento el día de mañana no les quiero quitar más el tiempo han de estar cansados son las 6 de la tarde así podemos dar esta sesión por terminada por favor vuelvo a repetirles hagan ejercicios tomen los libros un ejercicio diario dos ejercicios diarios perfecto traigan a clase las preguntas traigan a clase las preguntas para poderles ayudar en en lo que esté a bien al buen entender de este señor listo no les quito más el tiempo podrían terminar el ejercicio y pues ya tener respuestas para mañana una buena noche con todos que les vaya muy bien hasta luego gracias 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 gracias